San José Caffasso Nació en Castelnuova de Asti, Piamonte, Italia, en 1811, en el norte de Italia, cerca de la ciudad de Turín. Cuatro años más tarde, en 1815, uno de sus famosos alumnos nació en la misma ciudad, San Juan Bosco. San José Caffasso tenía padres amorosos, que estaban dispuestos a sacrificarse por su educación. Se fue a Turín para estudiar y ser sacerdote. San José, durante su juventud, tuvo un curioso encuentro con un niño, que más tarde también se convertiría en otro santo. Él conoció a San Juan Bosco, el patrono de los jóvenes. En el año 1827, San José contaba con apenas 16 años, y San Juan Bosco contaba con 12. De este hecho, el mismo San Juan Bosco narra lo siguiente. En una víspera de grandes fiestas en mi pueblo, vi junto a la puerta del templo a un joven seminarista, que me llamó la atención por su amabilidad. Me acerqué y le pregunté, Padre, ¿no quieres disfrutar un poco de nuestras fiestas? Él, con una agradable sonrisa, me respondió, Mira amigo, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo. Yo, animado por su bondadoso modo de responderle, añadió, Sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucho que alegra y hace pasar ratos felices. Él añadió, Al buen amigo de Dios, lo que más feliz le daba en particular, muy devotamente, de las celebraciones religiosas del templo. Luego me preguntó, ¿qué estudios había hecho y si ya había recibido la Sagrada Comunidad? Y si me confesaba con frecuencia. Enseguida abrió en el templo, y él, antes de despedirse, me dijo, No se te olvide que para que el que quiera seguir el sacerdocio, nada hay más agradable ni nada más que le atraiga que aquello que sirve para dar gloria a Dios y salvar almas. Y de manera muy amable se despidió de mí. Yo me quedé admirado de la bondad de este joven seminarista. Averigüe cómo se llamaba y me dijeron. Es José Cafazo. Corrí todo el camino a casa y grité, Mamá, mamá, yo lo conocí, me encontré con él. ¿Quién? Preguntó su madre. José Cafazo, mamá. Él es un santo. San Juan Bosco, más adelante de su vida, escribiría sobre San José Cafazo. Una sola palabra suya, una mirada, una sonrisa, su misma presencia bastaba para disipar la melancolía, alejar la atendación y producir una resolución santa en el arte. En 1833, San José Cafazo fue ordenado sacerdote a la ciudad a la edad de 21 años, pidiendo de antemano una dispensa, ya que estaba siendo ordenado a una temprana edad. Así entonces, San José inició su labor sacerdotal y fue a una excelente escuela de teología para los sacerdotes. Cuando el padre Cafazo se graduó, se convirtió en profesor de teología. Él enseñó a muchos sacerdotes jóvenes en los últimos años. Se podría decir que realmente amaba lo que hacía. El padre Cafazo fue conocido como el sacerdote, que cree fielmente en la misericordia suave y amorosa de Dios. Él era tan amable y daba a la gente el coraje y la esperanza de continuar. San José Cafazo vio a muchos sacerdotes religiosos y laicos. Le ayudó a San Juan Bosco a iniciar su gran ministerio sacerdotal con los jóvenes. También lo condujo al inicio de una orden religiosa conocida como los salesianos. Él era un hombre muy humilde y cariñoso. Le gustaba ofrecer felizmente su ayuda con las oraciones a todos sus apostolados. Era bastante devoto del Santísimo Sacramento. También fue muy devoto de la Santísima Virgen María. De ella escribiría más adelante. Qué hermosa muerte sería morir por el amor de María. Morir en un día dedicado a María. Morir en el momento más glorioso para María. Ir al cielo en convenio de María. Qué felicidad estar cerca de María por toda la eternidad. En los tiempos de San José Cafazo había grandes necesidades. Una de las más urgentes era el sistema penitenciario. Las condiciones de reclusión eran asquerosas. Pero lo que más conmovió al padre Cafazo fue la costumbre de colgar a los prisioneros. Condenados a muerte de forma pública. San José se dirigió a ellos y escuchó sus confesiones. Se quedó con ellos, hablándoles del amor y la misericordia de Dios hasta el momento de sus muertes. Él ayudó a más de 70 hombres condenados. Todos se arrepintieron y murieron en paz de Jesús. El padre Cafazo los llamó sus santos ahorcados. San José también se convirtió en pastor de la iglesia de San Francisco en 1848. Nadie podía medir jamás su influencia con la gente y el trabajo apostólico que realizó en la iglesia. El padre Cafazo murió el 23 de junio de 1860 a la hora del ángel de la mañana. Su amigo fiel San Juan Bosco predicó la humilidad de su funeral. Fue ratificado en el año 1925. El Papa Pío XII lo proclamó santo. Y en 1947. Hemos nacido para amar. Vivimos para amar y vamos a morir, amar aún más. San José Cafazo ruega por nosotros.